Gracias por seguir en nuestra sintonía. En el centro de Quito, un presunto delincuente fue linchado por intentar robar un almacén. Dos extranjeros supuestamente amedrentaron con arma de fuego y cuchillo a la dueña del local. Buscaban dinero de la venta del día. Cerca de las 19 horas, el local prácticamente cerró las puertas al público. Una de las Lanford quedó semiabierta para que salgan los trabajadores, mientras la dueña cuadraba caja. De pronto, dos sujetos ingresaron, el uno con revólver en mano y el otro con un cuchillo. Exigían que les entreguen el dinero recaudado. Creían que yo estaba sola, entonces eso querían. Entonces, gracias a Dios, Dios está con nosotros, pudimos defendernos. Lo que no sabían, o quizás calcularon mal los dos extranjeros, es que en el interior aún permanecían los trabajadores. Incluso estaba el hijo de la dueña, quienes no dudaron en enfrentarlos. El forcejeo demoró algunos minutos, al final lograron quitarle el arma de fuego y le dieron un escarmiento. Parense quietos ahí, después cierran la Lanford y empiezan a amenazarnos. Y ahí donde nos empezamos a dar de puñetas. El otro sujeto, al ver que las cosas se pusieron feas, optó por huir. No saben cómo llegó hasta el techo de una casa vecina, de donde fue bajado por los policías. Mientras su amigo era revolcado en la calle, por suerte no hubo gasolina, querían quemarlo vivo. Y afuera les lincharon, decían quememos, le traigan gasolina. Ya estamos cansados de esta gente que han venido a hacernos el daño. Todo sucedió en la esquina de las calles Cuenca y Midero, centro histórico de Quito. A los sospechosos poco, nada les importó que a metros de local está una casa donde permanentemente hay policías en movimiento. No nos vamos a dejar que nos peguen o que nos asalten. Nos defendimos con defensa propia. Como que la delincuencia camina aprovechando oportunidades, al parecer las cámaras de seguridad han dejado de ser elementos disuasivos. En Quito informó Iván Casano.